Es la declaración que hacía este viernes el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, para anunciar que el grupo mercenario ruso ha tomado la localidad ucraniana de Berheivka. Avanzan hacia Vahmut, que ya está a tan solo 7 kilómetros de su alcance y desde ahí pretenden controlar el este del país. Este soldado ucraniano, conductor de tanque, dice que si Vahmut se rinde, será muy duro para las tropas ucranianas, por lo que advierte que no pueden perderlo bajo ninguna circunstancia. Para que se hagan una idea, esta es la situación en la guerra de Ucrania. Rusia sigue presionando en Donetsk y Lugansk y sigue reforzando sus posiciones en Kherson. Por otro lado, las fuerzas ucranianas han conseguido recuperar territorio en el entorno de Kiev y resisten en Kharkov. Y mientras, en lo diplomático, este viernes se ha conmemorado el primer aniversario de la invasión rusa. La presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN han participado en una ofrenda floral en Estonia. Allí el jefe de la Alianza Atlántica ha advertido a China que sería un gran error que Pekín enviara armas a Rusia. Todo en un día en el que China ha presentado un documento en el que explica en 12 puntos su postura para una solución política a la crisis de Ucrania. El presidente ucraniano también ha sido uno de los protagonistas del día con un mensaje a su país. Mientras tanto, Polonia ha anunciado hoy que ha enviado sus primeros tanques Leopard 2 a Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias!